Vamos a empezar con el detector de cámaras, ya lo conocen, van a revisar si nos están espiando. Si revisamos bien aquí el espejo, parece que sí tiene un doble fondo, pero no se alcanza a ver con el detector. Aquí en la televisión hay algo, voy a intentar sacar este cable para que lo puedan ver. No mames banda, ahí, ahí sí hay algo, ahí sí hay algo banda, estoy seguro que ahí sí se ve, miren, alcancen a ver, se nota. Es muy importante que siempre revisen, por ejemplo aquí en esta habitación que es muy pequeña, es muy fácil que puedan ocultar una cámara. Bueno amigos, vamos a comenzar con esto, ya conocen aquí el aparatito, con el que vamos a buscar las cámaras. Así que, acompáñenme. Y bueno banda, vamos a empezar aquí revisando los focos. Recuerden que es muy importante revisar todo, desde los focos, desde si hay algún aparato eléctrico. Aquí por ejemplo en este foco no se alcanza a ver nada, parece ser es un foco normal. Aquí revisando el espejo, que no voy a tener algún tipo de doble fondo, alguna cámara oculta. Bueno, pueden estar viendo a través del aparato como es que se ve, pero parece que no tiene nada, todo bien hasta el momento. Así que vamos a seguir revisando por aquí. De igual manera, quiero comentarles banda que pues la habitación es muy pequeña, cabe recalcar eso. Pero pues es lo suficiente como para esconder algo. Aquí vamos a revisar el otro lado del espejo, que ya no alcancé en la cámara. Pero pues igual parece que nada, bastadito todo bien amigos. También es importante revisar las persianas, que sé que a lo mejor es tonto, pero pues no está de más revisar. Aquí la televisión, que también puede haber escondido algo, ya que pues está en dirección a la cama. O sea, puede ser un acomodador normal, pero pues no está de más revisar. Pero parece que no hay nada. Aquí pues este otro espejo, revisando bien. No hay cámaras. Es importante revisar todo, ya saben, ¿no? Todo, todo, pero... Pues no amigos, no hay nada. Bueno, vamos a ver ahora el como ropero, que les dije. Este, que es como roperito, pero es normal. Está como hecho de cemento y maderita. Pero pues no, aquí no se ve nada. Y arriba no alcanzo, a ver si ustedes ven algo. Pero de todas maneras, revisamos por acá. Los focos ya los revisamos. Y bueno, el baño. Es importante revisarlo. El espejo. Que no sé por qué, pero es como que lo que más desconfianza me da. De cualquier habitación de hotel. Los espejos. Pero tampoco hay nada. Bueno, vamos a revisar esta, que es como la secadora. Bueno, pues no. El plástico se ve corriente, pero nada fuera de lo común. Aquí arriba. Eso no sé qué sea. Creo que es un tragaluz. No se alcanza a ver nada con el aparato. Más que un foco y un montón de chingaderas, vean. No sé qué sea. Parecen mosquitos o insectos. Pues está muy raro. Y eso de ya que está pegado con cinta. Pero no sé qué sea. O lo mejor es algo de drenaje o algo así. Una instalación eléctrica. Pero pues tampoco se ve nada. Vean. No se alcanza a ver nada extraño. Y acá en las regaderas, pues no. Pues es normal. No, aquí no hay nada. Vamos a ver. Pues no. La habitación es pequeña, se le he apito. Y pues parece que es todo, amigos. Las conclusiones. Pues ya revisamos. Y que la habitación realmente es muy chica. No hay nada más como que podamos revisar. Pero no encontramos nada. Puede ser que este hotel sí pasa la prueba. Ahora vamos a ver las condiciones en las cuales se encuentra. Porque la higiene siempre es lo que nos falla en cualquier hotel que lo hagamos. Así que vamos. ¡Gracias!